Ven, háblame de amor, calmaré el dolor de tus heridas, Natalya. ¿Te gusta el sitio? Sí. Nunca había estado en un lugar así. Yo tampoco. Previa asesoría de Carla Yeltsin. Me lo imaginé. ¿Estás contenta? Sí. Siempre estoy contenta cuando estoy contigo. Y yo soy el hombre más feliz del mundo cuando estoy contigo. Estás muy linda. Tú también estás muy linda. Anda. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Y por qué tú sí me lo puedes decir a mí? Porque te adoro. ¿Lo sabías? No me digas que esa era la sorpresa. No, no creo que eso sea una sorpresa para ti. Bueno, ¿me lo vas a decir o no? Primero, ¿qué te parece un brindis? Bueno. Por ti. También por ti. Por nosotros, entonces. Están brindando. ¿Le habrá dicho algo? Así como es él, no creo. Ay. Dios mío, Dios mío. ¿Te gusta? Muy rico. Es algo especial, mi amor. Como esta noche. ¿Me lo vas a decir o no? ¿Qué es? Álvaro. Álvaro. Le dio. Le dio la sortija. Ay, qué cara tiene ella. No sé. No la veo. Ay. Pedro. Creo que es hermosa, pero... Escucha. Yo sé que quizás no va con tu estilo ni con el mío. Pero fue una ilusión que me nació de pronto. No sé. Pensé que te gustaría. Sí, 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 es hermosa. Qué amor. Y eso es amor. Y eso es amor. Quiero... Quiero que te casen con él. Vengo en son de paz. No quiero hablar contigo. Estoy seguro que puedo hacerte feliz. Déjame demostrártelo. No, no consigo la vida si no es contigo. Así que estoy contigo. Te amo, Natacha. Te amo. Pedro. Mira, no tienes que contestarme ahora. Yo sé que me quieres. Lo siento. Y sé que también eso. Es una decisión muy importante para ti. Lo ves. Y también es verdad que... Que te tengo mucho cariño. Pero... Tú me has sorprendido con esto. Y yo creo en ti. Creo en lo que me dices. Creo en tus sentimientos. Tanto que... De verdad no quisiera hacer nada que te gane. Pero... Para eso que tú quieres... Yo necesito estar segura de mí. De que eso es realmente lo que yo deseo. Está bien. Entiendo. Y... Mira... Tómate todo el tiempo que te sea necesario. Yo con tu cariño estoy dispuesto a esperar. Eres muy bueno. ¿Aceptarías llevar puesto el anillo? Sí. Ay, mira. Fíjate cómo se miran. Yo creo que ya. ¿No la cara que tiene? ¿Tú qué dices? Sí. ¿A ti qué te parece? ¿Sí? ¿Sí? Y yo provoqué ese encuentro y... Muchos dicen que para que una pareja se una o... O exista el verdadero amor se necesita tiempo. Yo pienso que para el amor no existen leyes ni normas. Yo, por ejemplo, supe que estaba enamorado de ti desde el momento en que te vi. Sí, pero ese amor necesita ser fortalecido. Pero primero hay que descubrir que existe ese amor en uno. O llegar a él por medio del cariño. ¿Sabes mucho? Bueno, yo te llevo una ventaja. Porque no necesito tiempo. Yo sé que te quiero. Sé que te amo. Ay, qué coincidencia. Mira, ¿quiénes están aquí? Pedro y Natacha. Hola. ¿Qué diablos hacen aquí? ¿Cómo? ¿No sabes que somos asidos a este lugar? ¿No es cierto, Carla? Ah, sí, sí. Venimos mañana, tarde y noche. Venimos a comer. Pero... Ay, qué sorpresa encontrarlos a ustedes aquí. Ay, Natacha. Estás guapísima. Ay, gracias. ¿Molestamos? No. Sí. ¿Sí? Pero mira, Carla. Ay. Qué bello. Es un brillante. Sí, me lo regaló Pedro. ¿En serio? Oye, miren, van a pagar su mesa. ¿Por qué no se van y se aturvan? Porque mira, hay mucha gente que... ¡Felicidades! Felicidades. Felicidades. Ay, qué lindo. Felicidades, Felicidades. No importa que no tengan mesa, se pueden quedar con nosotros. ¿Verdad, Pedro? Sí, claro. Creo que me estoy ganando un problema. Sí, ya te diste cuenta. Digo, por el vestido que no voy a tener para la boda. ¿Comieron? No, todavía. Bueno, entonces... Lo celebraremos en grande. La mejor comida y un buen vino. Celebraremos por la unión de los dos y por la felicidad de ambos. Dios mío. ¿Qué te he hecho, dime? ¿Qué te he hecho para que me hagas esto? Ay, ya. Véngase.